El Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ofrece detalles sobre un operativo especial de despliegue de funcionarios policiales en las principales sedes bancarias del país en apoyo a la Superintendencia de Bancos. Escuchemos parte de sus declaraciones. Hemos constituido 18 equipos de investigación financiera conjuntamente con la SUDEBAN, la Unidad de Inteligencia Financiera y estamos desplegados en 21 agencias, 21 agencias bancarias acá en las sedes principales donde funciona el Distrito Capital. Igualmente estamos desplegados también en todas las oficinas de transporte de valores a nivel nacional con la final también de efectuar un arqueo en las bodegas de esas diferentes agencias de transporte de valores para verificar los billetes de diferentes denominaciones y así poder constatar la existencia física de los diferentes billetes en diferentes denominaciones en las diferentes bóvedas que se encuentran en la sede de los transportes de valores y también las entidades financieras públicas y privadas, así como también correlacionar la relación de dinero en efectivo y verificar la disponibilidad de canje por billetes de baja innovación al pueblo de Venezuela.